Vamos a buscar el libro de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 1. Los hermanos del audio, por favor, preocúpense de ver esto, ¿qué pasa? Gloria al Señor. Mejoramos equipo, pero parece que estamos igual. Hablo despacito y se quiere acoplar. Póngale un poquito, ya usted sabe, ahí de brillo, un poquito, no sé, de eco, algo, hágale para que quede bonito ahí. Y vamos a predicar la palabra del Señor. ¿A su nombre? ¿Encontró Filipenses? Gloria al Señor. Filipenses, capítulo 1. Amado hermano, vamos a leer esta poderosa palabra. Capítulo 1 de Filipenses, voy a leer el versículo, desde el versículo 3 en adelante. Y leo esta palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La iglesia dice... Doy gracias a Dios, a mí Dios dice, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén y Amén. Recuerda esta palabra, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén y Amén. Oremos al Señor. Y dámosle a Dios que nos dé su palabra. Gloria al Señor. Padre, vamos delante de tu divina presencia. Te damos gracias, Cordero de Dios. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu presencia, la presencia del Espíritu Santo en nuestros medios. Gracias, Dios mío, por todos los que han sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Gracias por los que hoy día han podido venir a tu casa, Dios mío. Porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Yo te doy gracias en esta mañana, Dios mío, por poder estar aquí predicando tu palabra. Honramos y bendecimos tu nombre en esta hora, Padre. Te damos la gloria por todo lo que tú hiciste este fin de semana. Dios mío, gracias. Ahora queremos ir a tu palabra. Usa mi vida. Újeme para predicar tu palabra. Dios mío, Padre amado, quizás yo no me traigo. No merezco estar aquí, Dios mío. Pero tú, Dios mío, me has honrado, me has dado la bendición de predicar a este pueblo. En el nombre de Jesús. Te pido, Dios mío, que uses mi lengua, mis labios, mi voz, mi garganta para predicar esta palabra. Dame la sabiduría que viene de lo alto. Úsame por amor de tu nombre. En el nombre de Jesucristo que esta palabra fluya desde este altar como río de agua viva para este pueblo. Señor, en el nombre de Jesús predicaré tu palabra. Y mientras la predico, sana a los enfermos, Señor. Levánta a los caídos. Bendice con esta palabra a tu pueblo, Padre. Predicaré y no lo haré para mi gloria, sino para la tuya. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Toda la gloria es del Señor. Gloria a Dios. 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 A su nombre. Tomen su asiento, hermano. Pueblo que vive. Pueblo que alaba. ¿Cuánto dicen Amén, hermano? ¿Cuánto pueden darle palma de alabanza al que vive? Este es un pueblo vivo. ¿Qué pasa, hermano? Dale palma, pues. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, el apóstol Pablo comienza, amado hermano, escribiendo a los filipenses. En este pasaje bíblico que hoy día hemos leído, nos dice, amado hermano, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo comienza la obra en nosotros? El día que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Cuando empezamos a tener conocimiento del camino del Señor. Cuando nos empezamos a congregar. Cuando nuestro nombre es registrado en el libro de la vida. Cuando usted entrega su vida a Cristo, es lavado con la sangre del Cordero. Entonces usted nace una nueva criatura y comienza Dios a trabajar en usted, a hacer una obra. A su nombre sea la gloria. Quiero tocar este tema hoy día porque lamentablemente en nuestra actualidad vivimos en un tiempo donde todo es express. ¿Se entiende la palabra express? Es rápido, instantáneo. Vivimos en la cultura de lo instantáneo, lo rápido. Lo que no tiene procesos. Lo que, amado hermano, de un momento a otro es creado. Ropa express, comida express, bebidas express. Si no pregunte usted, hamburguesa express, papas fritas express. Y todo es rápido. ¿Cómo se llama en Estados Unidos? La hamburguesa in en house. Que significa entrada y salida. Toma el carro y ni siquiera tiene que ir a la caja. Sino que solo usted habla con la operadora ahí en el teléfono y le dice, necesito dos hamburguesas, dos papas fritas y dos bebidas. Pasa la otra ventanilla y sale una mano para afuera con todo lo que usted pidió. Y se lo va llevando comiendo en el carro. Porque vivimos en la era, en el momento de la historia de nuestra sociedad donde todo es express. Nadie quiere, amado hermano, hacer filas. Todo tiene que ser cómodo. Todo tiene que ser rápido. En la antigüedad para tomar agua había que ir al pozo. Había que meter el balde ahí abajo con un cordel para sacar el agua. Ahora, ¿cómo se hace? Damos vuelta la llave, el vaso, obtenemos el dispensador de agua, todo express, todo es rápido. Ya no hay que esperar ir a ordeñar la vaca para tomar la leche. Ahora tenemos leche express. Leza instantánea. La vaquita. Le pone dos cucharadas, tres cucharadas, le pone agua, leche instantánea. En Estados Unidos, me fijo yo, todo es instantáneo. Ya vamos a ir al mensaje, espérenme. Quiero que usted entienda que estamos en un momento en la historia donde todo es rápido, veloz, instantáneo. Fíjese que en Estados Unidos las mamitas, cuando dan a luz un bebé, ellas no tienen que estar, biberón, pasa, dicen en El Salvador, en Chile decimos la mamadera, no tienen que estar lavando la mamadera, nada. Hay una funda que va por dentro, ellas compran paquete, como 100 fundas, están entrando ahí la cartera. Abre la mamadera, ponen la funda, le ponen la leche, la leche express que andan traiendo, le ponen la leche, la tapa, se la toma el niño, saca la bolsa, la basura, todo express, no hay ni que lavarla. Pañales para el bebé, express, desechables, tarrinas express, cucharas express, servicio, tenedor, cuchillo, express, a la basura, nadie tiene tiempo para lavar, todo tiene que ser express, la lavadora tiene que lavar rápido, tiene que lavar, secar, todo en este momento de la historia en el cual vivimos, es express, es rápido, el teléfono, si el teléfono no es rápido, no me gusta, no me sirve, dice la gente, tengo que tener el más veloz, el más rápido, tiene que tener un procesador, amado hermano, pero gigantesco para que me sirva, que tome fotos, que grabe videos, que haga lo que yo quiero, lo uso como calculadora, lo uso como linterna, el celular tiene que ser práctico, tiene que ser express, todo rápido, vivimos en un momento de la historia donde todo debe ser rápido, express y si no, no sirve, no hay que prender fuego, ni estar poniendo velas para alumbrar en la casa, cuando era pequeño yo en mi, en el campo donde vivía mi madre, había que prender un asunto de un tarrito, que tenía un huequito, se le ponía parafina, se le ponía una mesa ahí, se llamaba lamparín, no sé cómo se llamaba aquí, se le ponía una mesita, y así con esa mesa, jalaba para arriba la gasolina, y ahí estaba alumbrando todo, se dejaba todo negro arriba, cierto, ahora no, como es ahora, un interruptor, prendo pum, la luz, instantáneo, rápido, veloz, ese es el momento de la historia en el cual nosotros vivimos, lamentablemente, lamentablemente, este mundo de lo veloz, de lo express, de lo apresurado, de lo instantáneo, mete un químico ahí al microondas, y sale comida, mete una tarrina, ¿cómo se llaman esos fideos, esas tarrinas que venden? ¿Le pone agua caliente? ¿Cómo es? ¿Lonchito? Ya, lo mete ahí, agua caliente, está listo el almuerzo, ¿sí o no? No alimenta nada, pero está listo, cabritas, todo instantáneo, todo rápido, todo ligero, la gente toma, mete tres granos, que le venden en una funda, lo mete ahí adentro, y eso empieza a sonar, ¡vum!, salieron las palomitas, las cabritas, todo listo para la gente, todo es instantáneo, el arroz tiene que ser rápido, tiene que estar procesado, el azúcar, todo es rápido, porque corremos de allá para acá, y queremos todo instantáneo, rápido, ese mismo sistema, de lo exprés, de lo rápido, lamentablemente, se ha metido dentro del mundo evangélico, y hoy, queremos tener predicadores exprés, queremos tener coritas exprés, queremos tener encargados de obras exprés, queremos conseguir, amados hermanos, misioneros exprés, queremos conseguir pastores exprés, y eso no es así, hoy día le voy a mostrar, a través de la palabra, que para el creyente, Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros, el que comenzó, en vosotros la buena obra, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo, ¿cuánto alaban a Dios hermano? entonces este fenómeno, es el que el día se quiere meter, dentro del mundo cristiano también, de lo exprés, de lo rápido, fíjese usted que esto, esto sucede más para, para el otro lado del mundo, o sea, desde Estados Unidos, hacia el otro lado, Canadá, y se va para Europa, el congregarse día online, pastor, ¿y cómo es esa cuestión? Esa cuestión es que los hermanos, están en la casa, no van a la iglesia, ponen una pantalla, computador, y ellos se congregan vía online, y diezman vía online, ofrendan con la tarjeta de crédito, vía online, pero ellos no participan, ellos no van a la iglesia, o sea, hoy día, todo es rápido, es un fenómeno, que está en el mundo, y que por cierto, es muy bueno allá afuera, ¿cierto? porque parece que el tiempo, es más corto ahora, parece que los días, pasan más rápido, si no, es una miradita a la cédula, ¿qué edad tiene? Y va a mirar para atrás, y dice, ¿cómo pasaron tantos años, no me di cuenta, que ahora ya soy abuelo? Gloria al que vive. Yo quiero decirle a usted, que ese sistema no sirve, dentro de las congregaciones, ese sistema no sirve, en la formación de discípulos, ese sistema de rapidez, de veloz, llegan algunos a la iglesia, y a los dos días, o al mes, quieren estar en el coro, quieren estar predicando, quieren coordinar, quieren ellos, trabajar en la obra, y todavía no han cambiado, todavía Dios no lo ha procesado, todavía Dios no ha hecho, amados hermanos, no lo ha agarrado, para meterlos en el proceso de Dios. Hay iglesias que siguen, se convierte alguien famoso, un cantante famoso, se convierte Juan Luis Guerra, al otro día le prestan el púlpito en la iglesia, se convirtió en la lluvia, y dijeron, al otro día, tenía música cristiana, al otro día, andaban a más de hermanos, haciendo coreografía cristiana, les prestan el altar, les dan la oportunidad en la iglesia, no hermano, si ellos no sean, ellos, no porque hoy día crean en Jesús, están listos para subir a un altar, si un famoso, se convierte a Jesucristo, tiene que entrar en una iglesia, calladito, a sentarse en la banca, a aprender la doctrina, o entonces dicen, amén hermano, y Dios dirá, si tiene oportunidad, no tiene oportunidad con el tiempo, por eso es que después los famosos, usted los ve, hablando disparate, tonteras en los altares, y representando al mundo cristiano, diciendo cada estupidez, como la misma Yuri, amado hermano, que está en un demoniazo mujer, fue capaz, la Yuri, de ser la madrina de los homosexuales, en el mundo, vestía con ropa de esos de negro, con punta así, parecía iguana, fue porque tiene la cabeza, llena de cadenas, llena de punta, ¿por qué? porque la gente no le permite a ellos, vivir el proceso de Dios, todos nosotros tenemos que vivir un proceso, si queremos trabajar la obra de Dios, si queremos ser siervos de Dios, nosotros tenemos que aguantar el proceso de Dios, que Dios tiene para nosotros, a su nombre sea la gloria, bendito sea su santo nombre, el término express, es un término inglés, amado hermano, que se refiere a realizar o conseguir, de una manera rápido, o instantánea alguna cosa, eso significa el término express, significa rápido, urgente, a su nombre sea la gloria, hay gente dentro de la iglesia, que cree que todo es express, pero eso es que llegan a la iglesia, buscando algo rápido, quieren llegar a los coros, por ejemplo, a mí me llama gente, me dice, pastor, estoy aquí en Los Ángeles, California, me dijo un hermano, capaz que esté viendo el video, ahora se moleste que diga esto, trae los ángeles, pastor, y me voy de la casa del pastor, perdón, me voy de la iglesia, de mi pastor, ¿por qué se va hermano? Lo que pasa es que el pastor, no me quiso dar la oportunidad, para yo tocar la alabanza, yo soy un ministro de Dios, soy un siervo de Dios, que ministro, cuando yo toco, cae la presencia de Dios, pero él no me quiere reconocer, no me quiere dar la oportunidad, y yo quiero trabajar en la obra de Dios, y yo le dije al hermano, hermano, ¿qué quiere que le diga yo? ¿Que su pastor está equivocado? No, si usted me llamó a mí, usted tiene que aguantar el consejo, ¿cuánto dicen amén? Usted en la iglesia no está para ser reconocido, ni aplaudido, ni venerado, usted no vino a la iglesia buscando cargos, ¿cuánto dicen amén hermano? Usted está aquí para aprender de la palabra de Dios, y si el pastor no lo pone en un lugar de honra, ahí tiene que estar un día escuchando palabras de Dios, hasta que Dios lo diga, hasta que Dios lo diga. Se fue el avivamiento en esta mañana. ¿Cuánta gente tenemos hoy en día en la iglesia, amados hermanos, que se salta en el proceso de Dios? Y esas personas que se salta en el proceso de Dios son un problema, para ellos mismos y también para la congregación. una persona, una persona, que se salta en el proceso de Dios en su vida, será un problema para él mismo, porque cuando se envi, sepárenme ahí hermanito, sepárenme ahí hermanito, cuando se ha enviado, cuando se ha enviado a la obra, por ejemplo un hermano que viene a la iglesia, y cuando tiene que pasar, ¿si están aquí? Cuando un hermano viene a la obra, empieza a recibir el proceso de parte de Dios en su vida, y si ese hermano, se salta el proceso, o sea quiere llegar rápido a los cargos, y no quiere vivir, no quiere, amado hermano, experimentar el proceso que Dios tenía para su vida, ¿qué es lo que va a pasar con el hermano? El hermano va a ser un proceso, un problema para él mismo, porque cuando se ha enviado a la obra, cuando tenga que trabajar en la obra, él no va a saber cómo enfrentar los momentos malos, los momentos difíciles, ¿sabe lo que va a pasar? Va a ser un problema para él mismo, no va a saber cómo avanzar, y también va a ser un problema para la congregación, porque va a andar siempre lloriqueando, llamando a la mamá como niña malcriada, ¿cuándo dicen amén desde ahora? ¿Cuántos días palmas de alabanza al que vive el hermano? A su nombre. Entonces todas estas personas que quieren saltarse el proceso de Dios, son un problema para la congregación, y no solo eso, sino que para ellos mismos, porque tendrán que experimentar el sufrimiento, y producto de que al no haber sido formados, forjados, amados hermanos, su carácter, al no haber recibido eso, eso forjado para sufrir, ¿qué hace Dios en el creyente? En el momento de la crisis, no sabrán cómo reaccionar. Por los resultados que ha producido, este fenómeno de lo exprés, de lo rápido, amados hermanos, en el mundo cristiano hoy en día, porque se ha metido dentro del mundo cristiano, hemos visto cantantes levantando tríos, cuartetos, en la iglesia, amados hermanos, y después de un tiempo, que cantaban cánticos, que cantaban himnos, que cantaban cánticos espirituales, que cantaban bien bonitos, después usted los ve cantando música del mundo, le meten ritmo mundano a la iglesia, le cambian los coros, porque ellos, amados hermanos, no esperaron el proceso de Dios para sus vidas. Por eso cuando usted ve a un muchacho que canta bien, un hermano que canta bien, se levantó un dúo, dicen, con una guitarra, empiezan a cantar, qué lindo los hermanos, sí, pero yo les digo, esperemos un par de años para verlos cómo siguen. Porque al principio, toda escoba nueva va re bien. ¿Cuántos dicen amén hermanos? A su nombre sea la gloria. Entonces los resultados que hemos vivido, o que hemos visto, producto de este sistema de lo exprés, dentro de la iglesia, es que debemos denunciar este sistema, ya que en vez de ser una bendición para las congregaciones, sólo ha sido una piedra de tropiezo, para la formación, de verdaderos siervos y siervas de Dios. Fíjese usted cosas que me impactan, cosas que me preocupan y me molestan y me impactan, es que en una iglesia, en Estados Unidos, era de la línea bautista, pero escuche esto, pedían el currículum de la gente de la iglesia, para, amados hermanos, subirlo a tocar el piano, para ponerlo a tocar el bajo, para poner un guitarrista, pedía las carpetas, la gente tenía que traer su currículum de vida, donde había estudiado música, donde, ¿quién era? Entonces, según el currículum, el pastor, ah, si este hermano me sirve para ponerlo ahí, pero nunca le preguntó, si ese estaba bien convertido, si ese estaba bien casado, si ese, amado hermano, esa persona oraba, ayunaba, se congregaba, diezmaba, ofrendaba, trabajaba en la obra, nunca preguntaron nada de eso, lo único que preguntaron, era si tenía buen estudio, para tocar la guitarra, a mí no me sirve, una persona que toque bien la guitarra, si no ora, si no ayuna, si no busca de Dios, si no está bien arrepentido, delante de Dios, ¿cuánto alabanadio en esta hora hermano? Denle palma, denle palma, mientras el hermano me viene a revisar el audio, parece que estoy predicando dentro de un hueco, gloria al Señor Jesucristo, ¿de qué nos sirve, amado hermano, un mundano en el coro? Aquí en el norte de Quito, hay unas congregaciones, y yo fui testigo de lo que le digo, cercano, a una persona, amado hermano, que estaba con nosotros un día, y dijo que su hijo, era un matrimonio, nosotros estábamos con mi esposa, con ellos, y ese matrimonio nos decía que su hijo, estaba, amado hermano, relacionado en el coro de la iglesia, y en esa iglesia, cuando faltaba un bajista, contrataban uno del mundo, cuando faltaba el guitarrista, contrataban uno del mundo, ¿saben lo que hacían? Le pagaban por no sé qué tocaba, y el tipo tocaba, pero increíble como hacía tocar la guitarra, increíble como hacía tocar el bajo, increíble como tocaba el piano, pero eso no hace descender la presencia de Dios, porque en la casa de Dios, tienen que estar los hijos de Dios, cuando dicen, amén hermano, no pueden estar tocando la guitarra, los mundanos, si le va a dar palmas, se le va a dar fuerte a Jesucristo, hermano, gloria a Dios, súbele un poquito más, bendito sea el nombre del Señor, ¿cuánto dicen amén a esta palabra, hermano? a su nombre sea la gloria, solo los procesos de Dios, son los que dan resultados para los creyentes, tres aménes, gloria a Dios, solo los procesos de Dios, son los que dan resultados para el creyente, ¿cuánto dicen amén? el proceso de Dios, algunos dicen, pastor en el mundo, estaba mejor en la parte económica, vine a la iglesia, y parece que ahora me va mal, bendito sea el nombre del Señor, siga de ser así, el proceso de Dios, la vida de uno, vine a la iglesia, y empezaron mis problemas, sí, porque cuando te conviertes a Cristo, ahora tienes al diablo como enemigo, antes cuando no estabas convertido a Cristo, era hijo de Satanás, pero ahora que eres hijo de Dios, ahora que vas para el cielo, ahora que Dios te lavó, con su sangre, se te va a levantar el diablo, pero no te preocupes, hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿cuánto dicen amén, hermano? y aunque el diablo se levante como río, el espíritu de Jehová, levantará bandera, o encarar a Dios, o dele palmas, de alabanza al que vive, hermano, a su nombre, Cristo vive, por eso no le tenga miedo al proceso, ni escape del proceso, ni le saque el cuerpo al proceso, aguante como hombre de Dios, aguante como mujer de Dios, alabado sea el nombre del Señor, Dios tiene que procesar a la siervita aquí en la iglesia, ¿cuánto dicen amén, hermano? Dios tiene que procesar a los hermanitos aquí en la iglesia, como llegue usted a la iglesia, si usted va a ser miembro, si usted va a ser hombre de Dios, usted no tiene idea de lo que Dios puede hacer con usted, usted puede ser de 60 años, no importa, puede ser de 70 años, no importa, Dios te puede usar con la edad que sea, Dios te puede levantar como predicador, como evangelista, y aunque Dios te use una pura vez, expulsame esto, aunque Dios te levante una pura vez, y te ponga en una tarima, o te ponga en algún lugar para predicar su palabra, no somos dignos, no somos dignos, aunque sea una pura vez, bendita su misericordia, ¡Oh gloria a Dios! Le dije a los hermanos, mientras estábamos en milagro, los hermanos nos servían un platito de encebollada así, en desayuno, un platito, unos chifles por ahí nos servían, yo dije a los hermanos, no vayan a mirar en menos la comida ni nada, porque de esto ni siquiera somos dignos de estar comiendo aquí en esta mesa, deberíamos estar botados allá afuera en la calle, deberíamos estar tapados con cartón, eso deberíamos tener, así deberíamos, no habría tenido el diablo, el mundo, los amigos del mundo, así estaríamos allá afuera, por pura misericordia de Dios tenemos para comer, tenemos para vestir, cuando dicen amén, es por pura misericordia de papá, que está vivo, que tiene agüita, que tiene vida, tú no te has ganado nada, escúchame bien, tu sabiduría no vale nada, si tienes algo, es porque Dios te lo ha dado, si tienes algo, es porque papá te lo ha dado, así que no seas quebrado, casetón soberbio, déjate de ser altanero, engreído, inflado, parece pavo real, arrepiéntete, si no fuera por Dios, no tendrías ni que comer, yo sé que aquí no se puede alabar a Dios con estos mensajes, pero oiga, haga el empeño, que fluya la alabanza, que se expulse la gloria a Dios, que se expulse la gloria, déle palma al que vive, bendito sea su nombre, oh gloria al Señor, todo creyente tiene que vivir un proceso con el Señor en la obra, hay alguno que los veo yo que leyeron un librito de teología, por ahí ya se creen misioneros, leyeron un librito por allá de la librería, y ya se creen teólogos ahora, andan diciendo pastor, este término en el grego, en el arameo, y en el griego del Nuevo Testamento, y hacen gargarita con el griego y el hebreo y el arameo, jamás han ayunado un día en su vida, jamás han orado un día en su vida, cuento dicen a mis hermanos, jamás han trabajado en una obra, jamás han amado las almas, jamás se han vendido en una cárcel a predicar la palabra, jamás han estado en un hospital, al lado de las personas que se están muriendo, predicándole que entreguen su vida a Cristo, antes que sea demasiado tarde, predicadores de oficina, huelen a oficina, huelen a alfombra, a sequera, que el Señor reprenda al diablo, el Hijo de Dios, el pastor verdadero, el hombre de Dios tiene que oler a ovejas, tiene que oler al campo, cuanto dicen amén esta hora hermano. A su nombre sea la gloria. Seguimos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto tiempo tuvieron que ser procesados los hombres de Dios en la Biblia? Porque hay jóvenes que ahora dicen, Señor quiero ser como Moisés. Mandar un bibliazo por la cabeza para que se ponga a orar. Señor, Señor quiero ser como Abraham. ¿Y sabía el precio que le tocó pagar a Abraham? ¿Ah? Quiero ser como el rey David, el dulce cantor de Israel. Yo quiero llevarlo por la escritura un momento. Eso es capítulo 7, verso 23. Miren, escúcheme esto. Moisés es llamado por Dios a los 40 años. A los 40 años, Moisés es llamado por Dios para liberar el pueblo. Sin embargo, que fuese llamado no significó que debía ejercer instantáneamente su ministerio, de libertador del pueblo. Moisés al recibir el llamado quiso ejercer inmediatamente, y humanamente quiso hacer la obra de Dios, ya que pensaba que sus hermanos entendían, entendían el proceso que el Señor estaba teniendo con él. No obstante, los israelitas no lo entendían, ni tampoco era el tiempo de Dios para Moisés. Ya que Dios no forma siervo instantáneo, express. Hoy día son músicos del mundo, y mañana son cristianos, músicos cantores del Evangelio. Señor, reprenda al diablo. No es que cantaba para el mundo, pero ahora canta para Dios. Señor, reprenda al diablo. Vamos a esperar que papá lo llame a cantar. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y si Dios dice que no canta, es porque no canta. Por eso yo no le creo a ningún sinvergüenza de esos, amados hermanos, de todos esos sinvergüenzas que andan cantando reggaetón cristiano. Y hace un tiempo atrás tuve un problema en el canal de televisión, porque ahí llegó un reggaetonero, rasquetero, no sé qué es lo que es eso. Ahí llegó uno de esos a cantar, y llegó otro a bailar merengue, un negrito a bailar merengue que no sé de qué país venía. Y como yo estaba grabando más programas y venía saliendo, yo venía anentrando ellos. Y ahí venía el reggaetonero. Ahí venía el, ¿cómo se llama ese merengue? Dos negritos que venían y un reggaetonero. Y me saludaba el pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le dije, ¿y usted qué andan haciendo aquí? Venía escuchar la palabra. No dijo, somos invitados al programa para cantar salsa, merengue, no sé qué cosa, cristiana. Ah, le dije yo, eso es puro estiércol de Satanás. Para mí esa música que cantan ustedes, eso no es de Dios. El negro quedó blanco, hermano, cuando le dije esa música. Eso no es de Dios. Andas cantando música del mundo en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque le cambian la letra un poquito, se la donan un poquito, hermano. Oiga, hay algunos que hasta rock andan cantando cristianos ahora. O sea, que crearon esa música para Satanás y ahora le cambian la letra para el Señor. No, 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 no. Dios puede, amado hermano, darle un alabanza a un hermano. ¿Cuánto dicen amén hasta ahora? ¿Ya va entendiendo por dónde va el mensaje? Ya esta era la introducción. En el Nuevo Testamento, cuando iban a matar al primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban, en el capítulo 7, cuando lo iban a matar, Esteban comenzó a hablarle a los que estaban ahí acerca del llamado de Moisés, acerca de todo en el Antiguo Testamento. En el capítulo 7, versículo 23, vemos, amados hermanos, que él dice, y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Esteban está hablando de Moisés. Ese es el capítulo 7, verso 23. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Un comentarista bíblico dice desde este pasaje, lo que lo impulsó a realizar esto no fue una ambición carnal, o un deseo de acción, o deseo de atraer la atención de sus hermanos. No, dice, sino un fiero amor por sus hermanos y por su compatriota, como se demuestra en la expresión cuando dice sus hermanos, una profunda identificación con ellos en su opresión y sufrimiento. Verso 24, Hechos 7, 24. Y como vio a uno que era injuriado, le defendió e hirió al egipcio, y lo mató. ¿Qué más dice ahí? Y vengó al injuriado. ¿Cierto? Verso 25, Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había de dar salud. Eso quiere decir libertad. Libertad por su mano. Mas ellos no habían entendido. Y al día siguiente, riñendo ellos, se le mostró y lo ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, ¿sois? ¿Por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces, el que injuriaba a su prójimo, le reempujó, dice esta versión, diciendo, ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Verso 29, a esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madian, donde engendró dos hijos. Yo estoy leyendo la Reina Valera 1909. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés tiene un claro llamado de parte de Dios para libertar a su pueblo. Desde el día que Moisés, amado hermano, fue engendrado, Dios lo escogió para salvar al pueblo de Israel, del látigo egipcio. Tenía 40 años y sintió el llamado de Dios a esto. Dios le dio la palabra, pero no era el tiempo de Dios. Moisés a través de esto tuvo que huir al desierto, tal como dice, amado hermano, el pasaje que hoy día hemos leído. Moisés a su nombre. Moisés tuvo que huir, amado hermano, al desierto. Moisés recibió el llamado a los 40 años, no obstante, tuvo que esperar 40 años más para ejercer su ministerio. Y en estos años de espera, Dios formó en el desierto, lo formó en el desierto, lo formó en la soledad. Allí Dios formó su carácter. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Moisés no se levantó como un predicador exprés, ni un evangelista exprés, ni un músico exprés. Moisés fue formado, amado hermano, en el dolor, en el silencio, en la soledad, en el abandono, en la angustia, en la desesperación. Allá Dios formó un hombre de guerra. Dios formó un varón de Dios tremendo para libertar a su pueblo. O sea, escuche esto, Moisés primero tuvo que vivir su propio desierto para pasar a la gente después por el desierto. Como dos lo entendieron, gloria a Dios. Otro ejemplo en la Biblia, después de Moisés, puede ser el rey David. David fue el menor de ocho hermanos. Es considerado el príncipe de Israel. Una de las personas más importantes en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, antes de ser rey, fue pastor de ovejas, fue salmista, compuso más de 73 salmos de su autoría, fue militar, fugitivo, y al final terminó siendo el rey de Israel. Es decir, pasó por un proceso lleno de diversas experiencias, como por ejemplo, ser ignorado de su familia desde pequeño, menospreciado por sus hermanos, vivía en la soledad en la montaña, cuidando animales, en el campo, allí aprendió a vencer al oso y al león, a su nombre y a la gloria. Y todo esto antes de ser llamado rey de Israel. Al ser ungido por el profeta Samuel, bendito sea el nombre del Señor, Dios lo ungió, ¿se acuerda del ungimiento del rey David? Lo ungieron y al otro día no fue rey, al otro día no tomó el trono. Lo ungieron como rey de Israel, el Dios del cielo lo ungió, ¿sabe dónde lo ungió? En el anonimato, lo ungió por allá en una casa, le pegó a mal hermano con el cuerno, le vaciaron el aceite, lo ungió el Dios del cielo, nadie lo sabía. No fue puesto allá arriba para ungirlo y que todo el mundo lo aplaudiera, no, no, no. Fue ungido allá en el anonimato al hombre de Dios, para su nombre sea la gloria. ¡Gloria! 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 Acto seguido lo que pasó después con Samuel, se fue David y siguió con su oficio de pastor, siendo ungido por Samuel, siguió siendo pastor de ovejas, comenzó a esperar el tiempo de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¡Amén! Tuvo que experimentar la envidia y los celos de Saúl, el rey de Israel. Tuvo que experimentar, amados hermanos, la angustia de ser perseguido. ¿Por cuánto tiempo el rey de ahí fue perseguido? ¿Usted cree que fue por un mes? ¿Por un año? ¡Fueron más de 10 años! ¡Más de 10 años huyendo de Saúl! Y algunos tienen un mes en el Evangelio y ya quieren púlpito, hermano. Tienen un mes en la iglesia y quieren ser... Dicen, no soy salmista. Imitando frases, palabras que escuchan de otras personas. Por eso yo quiero predicar esto. Esto a lo mejor no trae gozo a su alma. Esto no le va a traer avivamiento ni va a hablar lengua con esto. Pero escúcheme bien, esto no hace bien, no hace poner los pies sobre la tierra y si puede le da palma y alabanza al que vive. El proceso que experimentó el rey David, amado hermano, duró aproximadamente 15 años antes de estar en el trono de Israel. Desde su llamamiento ungimiento por Samuel hasta su ascensión hasta el trono de Israel. Si usted quiere leer más de esto, lea, amado hermano, segundo de Samuel capítulo 5 versículo 4 en adelante. Ahí usted dice, dice la escritura, era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Reinó 40 años. En Hebrón reinó Judá 7 años, 7 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y todo Judá. Es decir, 7 años sobre Judá, 33 años sentó de Israel en total 40 años de su reinado. David tuvo que esperar pacientemente el proceso de Dios para que él concretara su promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Es que esto de formarse como predicador, de formarse como siervo, como discípulo, hermano, es lento y paulatinamente. Aquí no se hace un hombre de Dios de ayer hasta hoy. Los hermanos tienen que formar uno que ha pasado años. Yo he pasado años al lado de los hombres antiguos. Yo he experimentado, he visto cómo es el proceso, cómo es el caminar. Dios tiene que tratar con cada área de su vida. Con cada área de su vida. Y cuando usted se pone lento en cambiar algo, usted dice, no, yo no me quiero cortar el pelo. Siendo varoncito, anda con el pelo como las mujeres. Entonces dice, no, yo no me quiero. Usted es el que está atrasando el plan de Dios en su vida. Usted está retrasando el llamado de Dios en su vida. Les dije yo que este mensaje no iba a sacar avivamiento hoy día. Nunca ha sido el plan de Dios levantar siervos ungidos de un día para otro. Si no, pregúntele a José, el rey de los sueños, cuando Dios le mostraba tremendas visiones y le decía que hasta sus hermanos iban a postrar delante de él porque le estaba mostrando hasta dónde lo iba a llevar pero jamás le dijo por dónde lo iba a pasar para llegar allá. ¿Cuánto le dicen a mí, hermano? Lo iban a vender como esclavo, iba a ser prisionero, iba a tener que llorar cuando lo dicen amén, hermano. ¿Qué cree usted? que Dios lo llamó al evangelio y al otro día Dios lo va a levantar como un gran evangelista. Aquí va a tener que pagar el precio. Va a tener que pagar un precio en el ministerio, hermano. La gente me mira a mí y dice oh pastor yo quisiera ser como usted esa valentía yo quisiera predicar así, la gente no tiene ni idea las cosas que uno vive día tras día. Las cosas que uno vive los ataques que uno vive las pruebas que uno vive todos los días. Yo jamás le ando diciendo a los hermanos estoy pasando esta prueba esta necesidad o alguna cosa pero detrás de un hombre de Dios hay tremendas pruebas tremendas batallas, hermano. Por eso usted no quiere tomarse ponerse los zapatos de un pastor si usted no sabe lo que ese pastor tuvo que pagar el precio para estar ahí. Igual que algunos hermanos descargan un mensaje de internet y sacan un mensaje de Gigi Ávila y lo escriben todo lo que dijo Gigi Ávila lo escriben y de ahí van ellos y lo predican. Y hasta hacen así con la mano y dicen Cristo viene y dice igual que Gigi Ávila No han ayunado ni un día Gigi Ávila ayunó hasta 40 días ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y quieren predicar como Gigi Ávila arrepiéntete conviértete a Cristo primero predícala a tu esposa que se convierta ¿Cuánto dicen amén, hermano? Predícala a tu hijo a tu hija que se convierta predícala a tu abuelita que se convierta ahí te voy a creer de verdad Gigi Ávila ¿Alguno no han pasado ni un proceso así? ¿Le digo más hay algunos hermanos en la iglesia que andan lloriqueando porque yo no los saludé? Hermano un hombre de Dios va a andar llorando porque el pastor pasó por el lado y no los saludó el pastor anda ocupado deja el pastor que trabaje, hombre el pastor tiene que hacer tantas cosas deja el pastor que atienda a los que de verdad tienen necesidad se anda enojando porque no los saludaron Señor reprenda al diablo ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¡Déjese tontero, hombre! ¿Cuánto dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre sea la gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios siempre a sus creyentes a sus hijos lo hace pasar por un proceso si no preguntemos a Abraham lo pasó por el proceso un proceso terrible para ser llamado padre de la fe ¿se acuerda de alguna prueba que le tocó a Abraham? Dios le pidió sacrificar al hijo ¿quién le ha pedido Dios que sacrifique a usted? además tanto a Dios para sacrificar algo por él ahí estaba la promesa Abraham era un viejo su esposa era vieja tenía cerca 90 años Sara no tenía hijo y Abraham cree en Dios y sigue confiando en Dios y Dios le da una palabra que le va a dar un hijo la alegría de ese hombre y de tu simiente y de tu lomo voy a sacar una generación tan grande voy a sacar una nación tan grande que va a ser como la arena del mar y Abraham ya estaba viejito y Sara viejita y Sara no creía hermano como de dónde vamos a sacar hijos por estos años y Abraham le dio hijo ¿cuánto dicen amén hermano? ese hijo era el amado ese era el unigénito ese era el regalón de Abraham y Dios tiene que haber dicho ¿me amas más que a tu hijo? ¿amas más a Dios que a tu hijo? nadie quiere hablar tienes que amar a Dios más que a tu hijo sácate sácate el becerro que tenía allá en el corazón allá arriba que tenía una estatua un becerro de adoración a tu hijo oye deja ese hijo carnal empieza a adorar a Dios cuando dicen amén a Dios primero a Dios primero a Dios primero no va a ser usted como el sumo sacerdote que honraba más a su hijo que al Dios del cielo dame tu hijo le dijo en sacrificio el único hijo había visto la gloria de Dios con el hijo imagínense ahora Dios se lo pide en sacrificio y tiene que decirle al niño de su alma al mimado vamos hijo a hacer un sacrificio al señor allá arriba van con los criados y tiene que poner la leña allá arriba y el niño de camino le dijo papá ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿cómo hace aquí Ecuador? ¿dónde está el cordero para el sacrificio? le dijo y Abraham tenía tanta fe por eso el padre de la fe le dijo no te preocupes hijo Dios proveerá cordero para el sacrificio ¿cuál te dice el amén hermano? oiga es como que Abraham sabía lo que Dios tenía planeado y llegó ahí arriba donde estaba el altar de Jehová puso la leña estaba dispuesto a todo a todo el niño de mano y de pie lo puso sobre la leña y alzó el cuchillo para matar a su propio hijo por amor a Dios y cuando lo iba a desgollar la voz del cielo no lo hagas Dios se ha provisto de cordero ahí está el cordero en la salsa está enredado ahí estaba el cordero enredado ¿qué te ha pedido el Señor a ti? ¿qué te ha pedido que sacrifique? ¿qué te ha pedido? que deje el vicio no eres capaz de dejar el vicio Abraham era capaz de dar a su propio hijo por el Señor ¿eres capaz de dejar algo? ¿qué te ha pedido Dios que deje amado hermano? ¿qué te ha pedido Dios amado hermano que sacrifique para Dios siempre me acuerdo de una hermana que Dios le pidió que dejara las pinturas los aretes toda la vanidad ¿sabe lo que hizo esa mujer? agarró un canasto empezó a hacer toda esa mugre y dijo yo voy a dejar todo si Dios me lo pide yo lo dejo todo agarró todo hermano lo mandó todo a la basura no hay que andar jugando con el pecado no hay que andar jugando con esas cosas oye si Dios te ha demandado algo hazlo en el nombre Dios lo saca del fútbol le dice desate de esas cosas ya no andes jugando eso eso es para los mundanos andar metidos ahí afuera para dar como los caballos salete de ahí hay puro mundano contando chistes sucios vente a la casa de Dios deja el fútbol le dice y ahí está el otro con los zapatos de fútbol guardaditos en la casa ahí los tiene colgaditos a la cabecera de la cámara tiene el póster de su equipo los zapatos de fútbol ahí tiene la camiseta y Luis dos latas dice que lindo recuerdo como jugaba yo con esto era el mejor dice y los mira mis zapatitos de fútbol oye manda a la basura esos zapatos cuando dicen a mi hermano no te va a pillar el diablo en la carne que un día te haga ponértelo de nuevo y te va a ir para la cancha con los mundanos el señor reprenda a satanás somos nuevas criaturas ya no hay que volver atrás hermano que vuelve el diablo yo no vuelvo atrás yo soy de Cristo yo avanzo con Cristo a mi no me importa lo del mundo que te ha pedido Dios que sacrifiques que sacrifique el novio mundano que tiene hermanita increíble hermano en la iglesia danza y habla lengua y afuera te revuesca con un sucio de esos de allá afuera hermano hijo de satanás que fuma droga fuma cijarro toma cerveza después se revuelca con ella y ahora viene a la iglesia a hablarme lengua aquí no le creo nada ese ese tiene que estar endemoniado ese un hijo de satanás allá afuera y después tú que eres templo del Espíritu Santo me va a decir a mi que andas lleno del señor el señor reprenda a satanás en esta hora el que es de Dios se guarda para Dios lo mismo para los baroncitos de la iglesia jovencitos de la iglesia que se cree en ellos no si yo soy vivo pastor no pastor a mi no dice a mi no me la gana la filistea esa ahí anda con la filistea ahí anda con la cananea esa ahí anda mirando a la egipcia ahí anda enamorado babiando detrás de la otra es que es tan hermosa pastor usted no la ha visto pastor ella es especial yo me la voy a ganar para Dios el diablo te va a llevar sigue jugando con fuego te va a quemar cuando dicen amén arrepiéntete carnudo arrepiéntete vente a Cristo entrégate a Cristo deja esas cosas del mundo había un barón que le decía a mi pastor pastor no se me ocupe yo me la voy a ganar para Cristo dijo voy y vuelvo todavía no vuelve y la Biblia dice que no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos me llama un evangélico de esas mismas manos pastor tengo problemas con mi esposa me casé hace unos meses tengo problemas que pasó que problemas tiene hermano ella quiere ir a la misa y yo quiere ir al culto y yo quiero ir al culto y yo quiero ir al culto tu esposa es católica si dijo es que es que yo la amo a ella es que yo la deseo a ella es que yo con ella si no, no vivo arréglate solo entonces ahora arréglate vos tu problema le dije yo para que me llama a mi llama al cura y pidele consejo cuanto dicen a mi hermano a ver que este consejo te va a dar ese diablo allá afuera oiga bendito sea el nombre del señor no hay que enyugarse en yugo desigual dice la escritura hermano como nosotros los cristianos los jóvenes de aquí van a andar buscando una cananea allá afuera oye Sansoncito ten cuidado con Dalila alába lo que él vive a su nombre el hijo de Dios no viene a la iglesia a buscar mujer el hijo de Dios viene a la iglesia a consagrarse a buscar palabra de Dios Dios te va a dar la esposa a su tiempo apresúrate no vaya a dar una esposa que no sea la que tiene que ser vaya a ver lo que te va a pasar después allá en la oficina te voy a ver de rodillas andar llorando ahí pastor mi esposa es satanás va a decir ¿y quién te mandó a casarte? joven cristiano si la novia suya esa no está convertida no se case con ella hermanita cristiana si el varón suyo ese no está convertido no lo ve usted lleno del Espíritu Santo no se case con ese carnal no te cases después vienen a llorar aquí a la iglesia hermano pastor ¿por qué no le hice caso pastor? pastor ¿de quién hablamos hoy día? de Abraham el proceso de Abraham para ser llamado padre de la fe el proceso de José para llegar allá arriba a Faraón allá arriba el proceso la cárcel la envidia la traición la soledad la esclavitud limpiando piso andaba el niño mimado el regalón de la familia y andaba limpiando piso ¿de qué más podemos hablar? ¿por qué no hablamos del rey David? ¿cuántos años el rey David para estar en el trono? era el rey pero andaba arrancando hermano un proceso terrible pasando hambre necesidades ¿de qué más podemos hablar? vamos al Nuevo Testamento y el apóstol Pablo ¿qué crees tú? que ese día que tuvo el encuentro con Jesucristo el otro día se puso a predicar ¿no? averigüe cuántos años Pablo antes de ser llamado apóstol antes de predicar más de 10 años Pablo y si no me equivoco son 17 años que el apóstol Pablo esperó para ser apóstol de Jesucristo un hombre de Dios amado hermano con el poder de ser el ministerio de él tan grande ¿por qué no hablar de Pedro? el proceso que tuvo que hablar pasar Pedro llegó un momento a ver tuvo que negar al propio señor Pedro en su proceso en su caminar vivió un momento difícil para llegar a ser el gigante de Galilea para llegar a ser el grande el tremendo tuvo que pasar tremendo proceso en las manos de Dios ¿cuál paraban a Dios en esta obra? la pregunta es ¿usted qué ha pasado? si nosotros vemos la Biblia preguntémosle a los profetas de Dios ¿qué proceso pasó Isaías? ¿qué proceso pasó Micaías en la cárcel? ¿o por qué no le preguntamos a Juan el Bautista? ¿y qué más digo dice el libro de Hebreos capítulo 11 y qué más digo si me faltaría tiempo para empezar a nombrar de Gedeón y de todos los grandes de la escritura y qué más digo porque el tiempo me faltaría para contar acerca de Gedeón de Barak de Sansón de Gesté de David así como de Samuel y de todos los profetas que por la fe conquistaron reino hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerza de debilidad se hicieron fuertes en batalla pusieron en fuga ejércitos extranjeros lo único que me queda decir es ¿y qué más digo? bendito sea el nombre del Señor no nos saltemos el proceso de Dios algunos quieren predicar como yo predico a mí me llaman hermanos de España de Italia de algunos países del mundo algunos me han llamado están presos se metieron en la iglesia católica quebraron los muñecos se los metieron a la cárcel yo quería hacer lo que hizo el pastor Albornoz a mí me llaman un joven de España dice pastor yo hago lo mismo que tú aquí no no hagas lo mismo que yo esto es un llamado de Dios lo que hacemos yo le dije que él dejaste tu país eres capaz de sobrevivir a cualquier prueba hagamos un compromiso con Dios de verdad a no saltarnos los procesos de Dios si Dios te quiere tener 10 años en la banca a mí me tuvo 9 ¿cuántos pastor? 9 9 años estuve yo en una banca al lado de mi pastor trabajé en la obra yo era el camarógrafo el que andaba allá en la cámara grabando cuando mi pastor predicaba yo luchaba zapatos mi amigo yo era el que pasaba el agüita a veces yo era el pasillero yo cuidaba carros afuera 9 años de mi vida trabajando en el anonimato tengo hermanos que van demasiado rápido el que se salta los procesos el diablo le va a dar con todo cuando el diablo le empiece a dar no va a saber nada después llega ¿sabe lo que pasa con algunos? después terminan divorciados separados los hijos de las drogas perdidos en el mundo hasta ellos medio descarriados y después vienen aquí yo digo ¿y qué pasó? no pastor es que yo no le hice caso a usted así me decía me fui de la iglesia me fui a abrir mi propia iglesia el diablo el diablo el diablo lo hizo pedazo si Dios no te ha llamado no te metas en las patas de los caballos vas a salir pateado de ahí habrá alguien sincero de los que están aquí hoy y diga pastor yo me estoy saltando el proceso de Dios yo necesito necesito reconocer delante de Dios que tengo que esperar el tiempo del Señor ¿habrá alguien que diga pastor yo quiero ser sincero me voy a sincerar me ha costado esperar el proceso de Dios en mi vida ¿por qué no te pones de pie y vienes aquí al altar para orar por ti? corazón que se ve y que se ve su presencia te pedimos bendito ocupe bien el espacio córrese más adelante por favor hermanos ayúdenme acérquese al altar acérquese para que caigan los de atrás por favor está lleno ahí oremos al Señor acérquese 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 ocupe los espacios hermano y hermana no esperes que todo será fácil en el camino del Evangelio o que en un día Dios hará todo lo que te ha prometido ya que Dios no forma hombres y mujeres expresa usted hermano usted hermana no será representante de cualquier compañía terrenal de una corporación o de una misión si Dios te levanta si esperas el proceso de Dios representarás y serás embajador del reino de los cielos dice la palabra y para llegar a formar tan grande obra Él lo hace en su tiempo el Kairos el tiempo de Dios por lo tanto aprendamos a esperar en Dios porque en su tiempo Él nos dará la victoria oremos delante del Señor y termino leyendo el versículo bíblico que tomamos al principio el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Amén Padre yo he compartido tu palabra aquí están mis hermanos Señor he tratado de ser lo más claro posible con este mensaje tú no formas predicadores ni diáconos ni coritas expresas hay que pagar un precio Señor hay que pasar un proceso Dios mío como el barro en las manos del alfarero te damos gracias gracias por esta palabra porque esto es alimento maná del cielo para nuestras vidas gracias Señor que nos hace entender cuántas veces nos hemos equivocado Dios mío nos hemos equivocado por hacer las cosas a mi manera nos hemos equivocado por hacer las cosas Dios mío a la manera mía cuántas veces Señor hemos cerrado hemos echado a perder todo Señor hoy te pedimos perdón Señor hoy te pedimos Dios mío que nos perdones lávanos y límpianos con tu sangre preciosa ayúdanos Señor a ser mejores ayúdanos a esperar el tiempo de Dios ayúdanos a conocer el tiempo de Dios para nuestras vidas en el nombre de Jesús ayúdanos Señor por misericordia gracias Señor por esta palabra honramos y bendecimos tu santo nombre gracias Señor enséñanos a callar cuando tenemos que callar enséñanos a esperar cuando tenemos que esperar Dios mío ayúdanos guíanos Padre amado a guardar silencio en las pruebas a Padre celestial aprender a pasar el desierto ayúdanos a pasar el desierto cuando nos toque la soledad ayúdanos prepáranos Señor para cuando nos toque el tiempo malo cuando se levanten enemigos cuando se levanten las calumnias ayúdanos a pasar el tiempo difícil Dios mío en el nombre de Jesús Señor oro por esta iglesia oro por mis hermanos oro por esta congregación Dios mío Padre eterno príncipe de paz oro por los que están en casa oro por los que están en casa oro por los que están en casa en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador oro por ellos a la distancia alcánzalos Dios mío ayúdales Dios mío a perseverar a conocer los tiempos Dios mío Padre amado gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén póngase de pie hermanos le vamos a dar la gloria al Señor amén y a través de esta gloria para el Señor ya nos despedimos de todos los hermanos que están en la internet vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos amén gloria a Dios 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 para siempre